¿Qué tal amigos? Traje a vender mi coche a VendeTuAuto.com en Cuernavaca, Morelos. Ingresé a la página de VendeTuAuto.com y le di clic en cotizar mi auto. Posteriormente ingresé los datos del vehículo para que me pudieran dar una cotización del mismo. Y para hacer una cita, seleccioné la sucursal más cercana a mi ciudad. Ya en la sucursal le hicieron una inspección física y mecánica al coche y con base a sus condiciones me hicieron una propuesta, la cual acepté. Entregué la documentación requerida y recibí mi pago por transferencia electrónica para mi seguridad. Y como ustedes pudieron notarlo, fue algo rápido y sencillo, además de que es confiable. Y si tú también quieres vender tu coche con ellos, no dudes en hacerlo. VendeTuAuto.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Autos Básicos. Nos encontramos en Seat Cuernavaca. En esta ocasión les voy a presentar la nueva Arona Beach 2019. Acompáñenme a ver sus características. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete a Autos Básicos!